Y que tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal y en esta ocasión te vengo a enseñar cómo ponerle un apodo pues a tus amigos más cercanos o incluso a tus amigos destacados que hay en el free fire pero antes de empezar con el vídeo déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho así que después de haber dicho todo esto ahora sí empecemos con el vídeo como ven me encuentro ya acá en el free fire actualizado pues la verdad es que cambio demasiado el fondo pero lo que tenemos que hacer es dirigirnos donde está pues nuestros amigos de free fire así que seleccionamos ese icono de amigos para que así nos aparezcan todos los amigos que tenemos agregado por acá y lo que tenemos que hacer acá es muy simple no vamos a tocar el perfil de del amigo que tú quieras ponerle un apodo como ves acá ya después de que presiones ese perfil o ese contacto nos dice acá no salen apartados donde dice alias de amigo así que por acá tocas ese apartado que dice alias de amigo y acá como ves puedes ponerle un apodo o un alias a tus amigos destacados no porque como sabemos esto es una nueva opción por ejemplo si tú quieres llamarlo por su apodo pues puedes agregarlo por acá así que no hay ningún problema y como ven acá ya quedaría con este apodo que le puse el insano esto es un ejemplo y como ven no se puede cambiar acá se tiene que esperar un aproximado de cinco minutos para poder cambiar o eliminar el apodo de este contacto que acabas de hacer no pero si está bastante genial porque no sólo es para unos cuantos contactos sino que acá puedes hacerle a todos tus amigos desde que no sean los amigos destacados hasta pues acá puedes agregarle un apodo a todos tus amigos por lo cual esto está bastante interesante como ven las personas que tienen un apodo se marcan con el hashtag en amarillo y acá no sale el apodo que tiene pero si en dado caso quisieras quitarle ese apodo tendrás que esperar un aproximado de cinco minutos y al completar estos cinco minutos pues ya podrás cambiarle el apodo simplemente eliminarlo y al eliminarlo pues quedará con su nombre normal de free fire pero acá la verdad es que es una buena opción que ha agregado free fire durante esta actualización porque puedes ponerle el apodo a tus amigos que tienes agregado en el free fire así que este apodo no se dará cuenta porque esto sólo lo tienes agregado tú y eso es bastante bueno es una excelente opción para que si en dado caso se llamaran todos iguales pues ya tienes como distinguir a tus amigos en free fire así que espero haberlos ayudado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho yo los estaré esperando en un próximo vídeo